Nuestro invitado lleva el talento en la sangre. Es cantante, actor, productor, actor de doblaje y conductor. Un hombre agradecido y siempre orgulloso de ser hijo del príncipe de la canción, José José y la actriz Anel. Hablamos de José Joel, quien a los 13 años comenzó su carrera artística en el musical Vaselina, donde interpretó el papel de Tim Ángel. En 1994, al lado de su padre, grabó el sencillo La Fuerza de la Sangre, que lo posicionó como un talento innato. En 1997, grabó su primer álbum musical y dos años más tarde, obtuvo el papel de Raúl en la obra El Fantasma de la Ópera. Después estuvo en las producciones Los Miserables y El Hombre de la Mancha. El doblaje es otra de sus facetas y en 2011 realizó una gira al lado de su padre y su hermana Marisol. El amor y admiración hacia su padre, su imagen, influencia y herencia serán siempre el impulso a nuevos proyectos. Demos la bienvenida a José Joel. Gracias, José Joel, por aceptar estar con nosotros en esta conversación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Flor. Aquí, recién desempacado, estamos en alas. Estamos ya con la intención de seguirnos reactivando, de seguir viendo por dónde y cómo es que podemos regresar a trabajar con los cuidados necesarios, con su sana distancia, con esta nueva manera de vislumblar la vida, pero muy contentos porque ahí vamos echando para adelante. Lo más importante es la actitud, Pepe. Yo te veo muy positivo, muy animoso, desde el día uno que te he entrevistado. Estoy muy contento, la verdad. Ha sido una carrera muy entretenida muchos años de estar haciendo muchas cosas, sobre todo teatro, pero me ha tocado hacer televisión, me ha tocado hacer cine, doblaje, etcétera, etcétera. Ahorita estamos en esta faceta de solista y más que de solista, de compositor. Entonces, sí, pues bueno, esta carrera me ha dado muchas satisfacciones, definitivamente. Ha sido un año bastante fuerte para ti. Estamos ya en el primer aniversario lucuoso de tu papá, del príncipe. ¿Cómo miras en perspectiva todo lo que has vivido en estos meses, José Joel? Pues ha sido muy curioso porque sí, sí, se ha ido muy rápido. Hace dos meses estábamos con la situación de qué vamos a hacer porque ya se veía, pero bueno, todavía faltan dos meses y de repente era un abrir y cerrar de ojos, ya lo tenemos prácticamente encima. Entonces, contento, tranquilo, en paz, sabiendo que todo lo que pasó, pues tenía que pasar, sabiendo que todo lo que hicimos y se pudo hacer, se hizo, se llevó a cabo. Y ahorita, pues bueno, ya con esta tradición, ¿no? Pues que es el aniversario lucuoso de nuestros seres queridos y amados, en este caso de mi padre, pues sí, obviamente, estamos preparando varias cositas, como tú bien sabes, para poderlo seguir homenajeando y honrando. ¿Qué van a hacer, Pepe? Porque son tiempos de pandemia, no es un año cualquiera, ¿no? Donde pudieran organizarse como todos quisieran. Exactamente, mira, lo has dicho muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora sí, lo que el espacio, lo que el gobierno, lo que la situación nos permita hacer, queríamos hacer algo, pues un tanto fastuoso, algo un tanto grande, con todas estas estrellas, con toda esta gente tan maravillosa que se ha prestado a nuestros platicantando, que son estos anegotarios que estamos logrando para honrar a mi padre, no se pudo llevar a cabo por lo mismo, ¿no? Porque está la pandemia, pues porque ahorita todo está detenido, de más y cuánto, pero bueno, pues estamos procurando justamente esto que estamos logrando contigo, que la gente se sume a este primer aniversario que ya no contamos físicamente con nuestro José José, estar platicando de él, estarlo recordando, estarlo cantando, pues bueno, de alguna manera estarlo manteniendo vivo nuestros corazones. José Joel, estamos en plena época de pandemia, así van a celebrar el primer aniversario luctuoso de tu papá, pero tú, ¿cómo te vislumbras a mediano plazo cuando vaya abriéndose un poco más todo esto? ¿Hacia dónde va tu carrera? Trabajando, honestamente trabajando, si algo me enseñó mi papá es a trabajar, a entender, valga la redundancia, que este es nuestro trabajo, que esta es nuestra oficina, que el cariño del público es un regalo del cielo, ¿me entiendes? Que la aceptación y que al día de hoy poder tener un lugar dentro de esta industria tan complicada de repente y poder decir, pues esto me paga la renta y paga mi súper y no me falta nada, es una bendición, ¿sabes? Estamos en plena promoción de este disco, Ilusiones, donde ya estamos preparando Tercer Sencillo, ahorita con lástima seguimos dándole con todo, hicimos el video de manera virtual del tema, o sea, pues estamos trabajando y son esos regalos que te va dando la vida en donde de repente dices, tú bueno, pues ya hice, pues ahora me establezco, pues ahora nada más me mantengo y no, ahorita estamos logrando un escalón más, el cual pues me tiene muy, muy, muy contento porque se conjuga con todo esto que ha ido pasando en donde mi papá ya no está, entonces hay una responsabilidad muy bella para con ese público de continuar, ¿sabes? Con ese legado musical de mi papá, artístico y demás y por otro lado pues está todo lo que yo he venido haciendo también, entonces yo creo que en el momento que el mundo vuelva a reabrir, pues José Joel va a estar bastante dispuesto para seguirle dando para adelante, gracias a Dios. Y lo estás haciendo muy bien, con mucha sobriedad, con mucho respeto, creo que efectivamente es hacia arriba, ¿no? Más allá de todo lo que vivieron cuando murió tu papá, tú has sabido despegar de una forma muy inteligente. Pues trabajar, Flor, te repito, se hace, si alguien nos hubiera dicho, oigan, cuando fallezca su padre va a pasar esto, no lo hubiéramos creído, ¿me entiendes? Es algo que no tiene precedentes, el que anden jugando con el cuerpo difunto de tu padre, el que no te digan, el que no puedas llegar porque ciertas personas están negando la entrada, o sea, todo lo que pasó de veras era de no creerse, ¿me entiendes? entonces yo creo que todo eso pues se conjugó con la educación, con el amor, con todo el tiempo que pude yo pasar con mi padre, con mi madre, definitivamente, que como saben, deja su carrera para dedicarse a ser mi mamá, lo cual le agradezco muchísimo porque yo creo que todos estos años de amor, de educación y de preparación pues fueron justamente para poder lograr como logramos esta situación tan desagradable y que de veras no se lo deseas a nadie porque no duermes porque no entiendes porque no sabes porque es tu familia pero te están traicionando pero no entiendes o sea, qué cosa tan, 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 tan fea, Flor, y al final del día el llegar a tu México y que la gente te reciba de veras como si hubieras regresado de una guerra que sí, hasta cierto punto lo fue pero que te reciba con ese amor sabiendo que es un amor que viene de parte de tu familia, de parte de tu papá, de parte de este personaje tan maravilloso que amén de su de su talento artístico dio tanto, dio tanto humanamente y personalmente y sentimentalmente hablando pues que la gente como tú bien dijiste nos, nos, nos recibió y nos acogió con ese amor y con ese cariño y fue esa inyección de energía la que necesitábamos porque ya veníamos de veras con casi 15 días de no dormir, de ir, de venir, de no entender nada y aquí llegamos aquí y fue un día maravilloso que sí, te tengo que decir, ya que dejamos a mi papá enterrado con los restos de mi abuelita, ya que acabó el día, yo me encerré dos días en mi casa, su casa, a reírme, a llorar, a hacer todo lo que no pude hacer en esos 15 días, estar un poquito conmigo y entender la situación que en definitiva pues bueno, el lado positivo pues es que, te repito, mi padre ya está en un mejor lugar, ya está descansando y como bien dices tú, pues nosotros ver la manera de seguir haciendo lo que estamos haciendo para honra de él. Ya para terminar, ¿qué le dirías a la gente que te escucha, que te mira y que sufrió con ustedes, que lloró con ustedes hace un año y que hoy te ve pleno, realizado, feliz, con proyectos, ¿qué le dirías a toda esa gente que te ha venido apoyando todo este tiempo? Gracias, Flor, gracias, ¿me entiendes? Gracias, 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 voy a aprender más idiomas para aprender a decir gracias en otros idiomas porque de verdad, gracias, es tan bonito el darme cuenta que todos estos años, te repito, en donde mi papá se esmeraba tanto para presentarnos a nosotros, sus hijos, como parte de esta familia musical, de esta familia artística, al día de hoy, tú estás muy joven, tú eres mi prima, ¿me entiendes? Pero pues al día de hoy tengo tíos y tías por todos lados, entonces somos parte de esta familia maravillosa porque así nos lo inculcó mi papá, mi mamá, ¿sabes? Era mi tío Juan Gabriel y mi tía Lucha Villa y mi tío Marco Antonio y guau, 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 o sea, es algo maravilloso que se extiende al público, por supuesto que sí, la gente que en la calle cuando estábamos más chiquitos, ¿no? me preguntaban por la salud de mi papá, por la salud de mi mamá, ¿cómo está tu abuelita? Oye, yo conocí a tu tío, oye, yo juego fútbol con tu primo, oye, o sea, se acercaban de una manera y lo siguen haciendo, por supuesto, de una manera tan natural como que sabiendo que van a recibir de nosotros pues ese saludo, ese abrazo, bueno, cuando nos podíamos abrazar, ¿verdad? Que ya nos podremos abrazar otra vez, pero ese saludo cálido con lo cual recibí a mi papá, a toda su gente, entonces es algo muy 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 bello el que ellos como público, ustedes como medio sepan que donde nos veamos por parte nuestra pues siempre van a recibir una sonrisa, siempre van a recibir la mano, siempre van a recibir un abrazo porque así hemos crecido y porque es parte maravillosa también de lo que hago, me tocó ser cantante, me tocó ser actor, me tocó ser artista y es parte de mi trabajo y no sabes cómo lo disfruto y cómo agradezco el poder tener este contrato con ustedes. Gracias José Joel por haber estado con nosotros en Cimi Noticias y me encanta verte feliz. Igualmente Flor, te agradezco mucho, te quiero mucho, te considero mi amiga, lo sabes, gracias, gracias por estar siempre ahí, por estar siempre presente y espero pronto ya podernos dar un abrazo nuevamente. Muchas gracias. Claro que sí, desde aquí un aplauso para ti. Gracias Flor, un beso para ti y para toda tu audiencia. Gracias. Hasta luego. Gracias.